Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy quería hablarles de Segundo de Chomón, continuando con la serie de Teruel no es cualquiera, en la que analizo y comento personajes relevantes de la cultura nacidos en Teruel, en Teruel capital o en Teruel, en su provincia. Pero el gobierno de España ha vuelto a lanzar otro nuevo despropósito, otro nuevo ataque contra la libertad de las personas, contra el libre comercio, y tenía que hablar de ello. Que es que va a aumentar las subvenciones al cine realizado por mujeres, discriminando, bueno, siempre una subvención es discriminatoria, porque aquellas personas que cuentan con una subvención juegan con ventaja respecto a aquellas personas que compiten en un mercado abierto. Y además cuando se discrimina por una cuestión que es meramente aleatoria, o sea, al final cuando se combinan los cromosomas del padre y de la madre, pues aparece uno que de forma aleatoria es masculino o femenino, no hay más. Es que no hay discriminar por eso, es absolutamente ridículo, aparte inconstitucional y sobre todo ofensivo para las víctimas. Y además esto viene un poquito también a colación con el podcast en el que hablé de los premios Goya, en el que analicé pues algunos datos económicos, pero bueno, que además, por cierto, hablar de los premios Goya es que es ofensivo también. O sea, utilizar el nombre de Francisco de Goya para propaganda totalitaria, Goya, que era un ilustrado español, era un ilustrado español de fuente de todos, Zaragoza. Es cierto que al principio pues movió con buenos ojos el reformismo borbónico, incluso las ideas afrancesadas, pero luego fue evolucionando al liberalismo. Cosa que es muy lógica también. O sea, vamos a ver, pensar de una determinada manera a una edad, ir evolucionando a posiciones más liberales o más libertarias, a medida que van pasando los años, es una cuestión que ocurre a mucha gente. Incluso no necesariamente liberales, sino ir cambiando según las circunstancias. O sea, por un lado, porque la propia vida va cambiando a las personas. No piensas lo mismo, pues por ejemplo, cuando vas a la escuela y no sabes lo que cuesta todo ese tinglao y bueno, además ahora, los profesores que cobran auténticas salvajadas. O sea, un profesor de la escuela pública cobra entre 30 y 46 mil euros anuales. O sea, un maestro de escuela, de la primaria y de la secundaria. Y además para el resultado que se consigue, ¿no? Que, bueno, se puede constatar hablando con cualquier escolar. Y no me refiero solamente al adoctrinamiento, que, bueno, es un tema que se está hablando mucho y tal, pero yo creo que el problema es mucho más de raíz, ¿no? Es un problema a nivel matemático o a nivel gramatical de los escolares españoles. Bueno, y de historia ya ni hablemos. O del esfuerzo que realizan o las lecturas. O sea, yo tengo una referencia muy clara, que es que cuando nació mi hermano, yo tenía seis años recién cumplidos. Y, pues, lo típico, a mi hermano le regalaban patucos, ropas, sonajeros y esas cosas, y a mí me regalaban libros. Pero me los regalaban porque me los leía. O sea, yo me acuerdo de haber leído, además me acuerdo perfectamente, me lo regaló una tía de mi padre, que yo le quería mucho. Me regaló Frey Perico y su borrico. Entonces descubrí la serie naranja del barco de vapor, que me gustaba mucho más que la blanca, o que la azul, u otro dato de esa época. Recuerdo también perfectamente que estaba mi madre embarazada cuando montamos la tienda de campaña que regalaban al completar la colección de Naturaleza Amiga, que son 35 volúmenes, que además los tengo aquí justo enfrente. A esa colección le tengo muchísimo cariño y la tengo en un lugar bastante privilegiado justo encima de mi escritorio. No recuerdo si la periodicidad era semanal o quincenal o mensual, pero si estaba mi madre embarazada cuando terminé eso, pues mis padres tuvieron que empezar a comprar esos libros cuando yo tenía 4 o 5 años como mucho. Y es cierto que no es una lectura muy compleja, pero vamos, tampoco era Teo Balzó o Teo descubre los anfibios. Y yo tenía 4 o 5 años y creo que todos los que íbamos a parvulitos en esa época leíamos, leíamos bastante. Bueno, leíamos, contábamos, sumábamos, restábamos, multiplicábamos, sabíamos todas las figuras geométricas antes de llegar a la escuela. Ya digo, en parvulitos, lo que creo que ahora se llama preescolar. Bueno, pues esta gente, los profesores de la educación pública, que repito, cobran entre 30 y 46 mil euros anuales. Ahora no enseñan hasta los 6 años a leer, cuando todos los de mi generación hemos empezado a leer, yo creo que a los 3, más o menos, 3, 4, como mucho, algún rezagado y demás, antes de empezar en la escuela. Y es que también es cierto que nuestros padres se preocupaban de enseñarnos, bueno, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros primos mayores, pero ahora, y esto lo he escuchado más de una vez y me parece absolutamente trágico, hay profesores de la educación pública española que les dicen a los padres que no les enseñen a leer en casa a los niños. O sea, los profesores que cobran un dineral sin tener que cumplir unos objetivos, unos mínimos de calidad, nada de lo que ocurre en un trabajo normal. Y además, si son funcionarios, saben que no les van a despedir, buscan trabajar lo menos posible. Cosa que es lógica, o sea, al final tienen tantos privilegios que, bueno, pues eso lleva a la vacancia. Aunque esto vaya en contra de los alumnos, porque les destrozan literalmente la vida. Me habéis robado la infancia, que diría la tía esa que deja de asistir a clase para dedicarse a dar lecciones a todo el mundo. Pues, sin embargo, quien realmente está robando la infancia a los niños españoles es la educación pública española actual, ya que una infancia sin cuentos, sin cómics, sin novelas, es una infancia a medias. Y ojo, que he remarcado lo de educación pública española actual, porque los que estudiamos la EGB, y yo estudié EGB en un colegio público y encima en tiempos de Felipe González, pero no sufrimos los problemas, y tampoco las anteriores generaciones. Mis padres empezaron en la escuela a los seis años, que era la norma en esa época, al menos en las escuelas rurales, pero ya sabían leer y escribir, porque en todos los pueblos había varias escuelas, y además existía una cosa maravillosa, que eran las permanencias, que eran, digamos, clases extraescolares que impartían los maestros fuera del horario del lectivo. Entonces, tanto niños pequeños como alumnos, o gente más mayor que no sabía leer, recordemos que durante la Segunda República había un nivel altísimo de analfabetismo en España, sobre todo en las zonas rurales, y gracias a estas escuelas rurales, y gracias a las reformas, precisamente, de otro turolense, de Ibañez Martín, pues esto se subsanó bastante. Por eso había también gente, porque digo, no sabían leer, no sabían escribir, firmaban con el dedo, o gente que quería aumentar su cultura, se quedaban en esas permanencias que hacían los profesores. Entonces, esos maestros tenían un incentivo, los buenos maestros tenían más alumnos y, por consiguiente, más dinero, porque pagaban por eso, y además la típica imagen de regalarle al maestro patatas, lechuga, tomates, lo que sea, cada uno en su, lo que criase, pollos, lo que fuera. Estos incentivos, por ser buen maestro, hacía que hubiera buenos maestros. Es una maravilla, una maravilla, repito, turolense, ya que se lo debemos, o se lo debieron. Bueno, pero al final se lo debemos todos los españoles, porque que nuestros padres hayan leído, pues hace que nosotros también tengamos, pues, una mayor cultura, una mayor prosperidad, más riqueza, pues, nuestros padres han ahorrado y, gracias a eso, pues, vivimos bastante bien en España. Y, como digo, se lo debemos al turolense José Ibáñez Martín. Pero ahora, como los profesores no tienen incentivos, además, su salario es totalmente disparatado, aparte de todo lo que ha llegado después de la LOCSE, que ha sido una sin razón detrás de otra, y es lógico también, si quien manda en España es Puyol o sus herederos o el PDV, tal, los que recogen las nueces cuando ETA mueve el árbol, pues, ¿qué van a hacer por España? Básicamente, destruirla. Ojo, España, o sea, España con sus ocho premios Nobel, con la novela más vendida en la historia, con los más de 500 millones de ejemplares vendidos, que es el Quijote, con su idioma, con el español, con 570 millones de hispanoparlantes, 570 millones de hermanos, ya que todos los que hablamos en un idioma nos podemos comunicar y tenemos una relación y una... ¿Cuánta gente, usted mismo que me está escuchando, que no le conozco, o bueno, puede que le conozca, pero aunque no le conozca, seguro piense, ¿a cuántos autores argentinos, venezolanos, mexicanos, ha leído, a cuánta gente sigue de otros países hispanoparlantes, diciéndose al suyo, seguramente, pues, si por el título pongo algo de 100 españoles, pues, obviamente, la mayoría de las visitas en este podcast serán de españoles, pero, bueno, de igual, puede que lo escuche alguien de fuera. ¿Cuánta gente sigue, pues, en Twitter? ¿Cuántos periódicos leen de fuera de su país? Gracias a que, como digo, somos 570 millones de hermanos que compartimos el mismo idioma, porque el imperio español fue un imperio generador, que hizo grandes maravillas por la humanidad, entre otras cosas, expandir el español. El español, España, de esta nación creadora de tantas cosas, no solamente el imperio generador, sino que ha creado géneros literarios como la sátira, que en ese momento fuéramos romanos, como decía Quintiliano, satura quidem tota nostra est. La sátira es totalmente nuestra. Los ainetes, la picaresca, la astracanada, bueno, y en el cine, pues, el cine kinky, las españoladas, el concepto de españolada, pues, obviamente, ¿dónde se da la españolada? Pues, en España. Ya digo, no solamente España ha sido el imperio generador en cuanto a construcciones, a catedrales, a carreteras, imperio que generó en toda la hispanidad tantísimas obras, sino que también es un imperio generador a nivel cultural, como jamás lo ha habido en toda la historia de la humanidad y a lo largo del planeta. Y repito que cuando hablo de España, hablo de la unión de todos los hispanoparlantes de los dos hemisferios. O sea, me refiero también a Julio Cortázar, me refiero también a Pablo Neruda, me refiero también, por supuesto, a Andrés Bellio, todos los que sigan el podcast saben que le admiro con devoción, a Jesús Soto, a Carlos Cruz Díez, otro que también, bueno, me encanta, Borges, Gardel, Gabriel García Márquez, tenemos un elenco de grandísimos artistas en toda la hispanidad, como no lo hay en ningún otro conjunto de personas, no lo existe en el mundo agloparlante, ni en el francófono, ni en ningún otro idioma. Bueno, el chino, ¿no? El chino, sí, el libro rojo de Mao, que se han impreso más de 900 millones de ejemplares, pero, ¿cómo? Pues a punta de pistola. Pero en España no. En España la gente compra el Quijote porque le da la gana y porque le gusta. Pero no solamente en España, sino en todo el planeta. No hace falta actos coactivos, como ha hecho siempre el comunismo, sino que el mercado, quien hace triunfar, es, por ejemplo, pues en este caso que estoy comentando, a Miguel de Cervantes y al Quijote. ¿Y por qué? Pues porque gusta y como cubre las expectativas de los lectores, pues se sigue comprando y se sigue estudiando y los profesores lo recomiendan a los alumnos y los alumnos, generalmente, cuando lo leen obligados, pues no les gusta, pero luego ya terminan de estudiar y dicen, coño, qué libro tan bueno era ese. Y lo vuelven a leer, que es lo que nos ha pasado continuamente. A mí me han pasado muchísimas veces libros que me han obligado a leer en la escuela y que por el hecho de que me obligasen, pues el acto de rebeldía, sobre todo cuando eres adolescente, que es lo lógico también, cuando eres adolescente, tienes que ser un poco contrastatario, lo lees pues un poco amargadete, pero luego al cabo del tiempo dices, qué maravilla era esto, qué gran profesor tuve. Pero bueno, en España por politizar la educación, pues se está cargando el nivel cultural de los españoles. Por lo tanto, todo lo que he comentado, es lógico que en ese ambiente del escolar, pues se piense de determinada manera, pero cuando se sale al mundo a trabajar, que aparte ya no eres tan rebelde, ya no solamente porque no tengas la escuela, sino porque te vas haciendo un poco más mayor, cuando sales a trabajar y a pagar impuestos, la vida va cambiando, la forma de ver el mundo va cambiando. Pero lo que siempre fue Goya, es un gran español, un gran patriota, y por lo tanto, por su amor a España, un profundo amante de la libertad. Así que me duele que esta patulea, que odia a España, porque odia la libertad. Y es que odiar la libertad, hace odiar el mercado. Que además, yo creo que todos estos, las de Letizia Doleras, Eduardo Casanova, y toda esta gente, odianle el mercado por absoluto desconocimiento. O sea, son tan, tan, tan ignorantes, que ignoran, bueno, es que no han leído, no hay más que escucharles, para darse cuenta, su, su, indigencia intelectual. Pero bueno, el que se supone que algo debería haber leído, es Rodríguez Uribe, que es el ministro de Cultura y Deporte. Es totalmente ridículo, bueno, es totalmente ridículo, que exista el Ministerio de Cultura, que exista el Ministerio de Deporte, juntarlo ya es un chiste malo, pero bueno, en España, con nuestros 22 ministerios, y cuatro vicepresidencias, es que, tenemos políticos de sobra, por lo tanto, pues hay que inventarse, hasta Canadá, es como crear un Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, pasa lo mismo que con el Ministerio de Educación, que sirve única y exclusivamente, para ese dinero robado, porque no podemos olvidar, que todo impuesto, es una extracción coactiva, de los bienes, realizada por parte de las administraciones públicas, a sus legítimos propietarios, que son los que al final pagamos, o estás trabajando todo el día, incluso hay veces que, buscas los trabajos, y tal, ¿por qué? Pues porque quieres acumular un poquito de dinero, ahorrar, porque quieres reformar tu casa, o porque, lo que sea, o simplemente porque lo quieres tener, para cuando ocurra cualquier cosa, y al final, llega un político, y decide que ese dinero, no te pertenece, aunque tú y lo hayas trabajado, sino que, te lo tienen que quitar, porque está la gana, y, entre otras cosas, dicen que hay que ayudar al cine, cuando, en España, pues siempre se ha hecho cine, de hecho, los mejores cineastas, de la historia de la humanidad, las dos personas, dos de las personas, no voy a decir que sean los que más hayan revolucionado el cine, pero, dos personas a las que el cine les debe, prácticamente, todo lo que es, además, los dos son turolenses, son segundo de Chomón, y Luis Buñuel, que no vivían de las subvenciones, sino de su trabajo, entonces, esta, mentira, que es que hay que ayudar, para que se puedan realizar películas, como digo, sin subvenciones, también se hace cine, sin embargo, lo que lleva es, a que esas películas, que están subvencionadas, tengan un corte ideológico, determinado, que además, cuando, quien gobierna, es de una determinada ideología, bueno, el problema tenemos en España, es que cuando gobiernan a la extrema izquierda, las películas son de extrema izquierda, pero cuando gobiernan los partidos, cuando ha estado el Partido Popular, ha seguido subvencionando la misma basura, entonces, da igual quien esté, porque, bueno, al final, también es cierto que, 350 diputados que tenemos en el Parlamento, los 350 son comunistas, socialistas, o por lo menos, keynesianos, entonces, el intentar subvencionar, lo que hace es que, esas películas subvencionadas, o cualquier cosa que esté subvencionada, sea subóptima en el mercado, ya que no hace falta esforzarse, para gustar a los espectadores, lo cual es algo trágico, o sea, se está gastando dinero, no porque se necesite, a ver, si no hubiese subvenciones, las películas que se hicieran, serían las que gustasen al público, ¿por qué? Porque, si una película, eh, no, es rentable, no necesita subvención, si no es rentable, porque no gusta al público, que es cuando necesita subvención, tampoco hay que dársela, porque no le gusta al público, que esto ocurre, continuamente, vamos a ver, no solamente, en España, sino, voy a poner un ejemplo, que supongo que todos ustedes habrán visto, Aves de Presa, y si no la han visto, pues, sabrán de su existencia, la última película, sobre Harry Reid, digo que igual no la han visto, porque tampoco ha sido, excesivamente taquillera, pero es que se lo han buscado, o sea, es una película abiertamente, totalitaria, abiertamente sesgada, todos, todos los personajes masculinos son malos, en el que hacen cosas, o sea, motivos por los que, la gente odiaba a Harry Reid, y van diciendo cosas, tal, y hay un momento, en el que dice, voté a Bernie, pero, vamos a ver, que votes a Bernie Sanders, haz lo que quieras, nadie, te va a hacer nada por eso, en caso contrario, sí, o sea, en caso contrario, bueno, yo es que, no hay más que ver, eh, pues, ¿quiénes son los que montan conflictos, en Cataluña, por ejemplo? pues, solamente un determinado sector, de la población, muy concreto, con ideología muy concreta, ¿quiénes son los que hacen, las alertas antifascistas? pues, otro sector, bueno, otro sector, que es el mismo sector, Andalucía, pero bueno, no deja de ser, la misma corriente ideológica, ¿quién ha estado asesinando, de forma sistemática, a gente que no compartía su ideología? ETA, 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 organización terrorista marxista, hace cuatro días, en mi propia ciudad, no solamente en mi propia ciudad, es que, su hermano, tiene el taller, en la misma calle, que el taller de mi padre, o sea, a alguien súper cercano, le asesinaron, única y exclusivamente, por llevar unos tirantes, con la bandera de España, ¿y quién le mató? Pues un tío de extrema izquierda, que se relacionaba, pues con la cúpula de Podemos en Aragón, y demás, entonces, no vengan con tonterías, que si por votar a Bernie, alguien te va a matar, déjate de gilipolleces, y luego déjate de gilipolleces, pues también con ese rollo, de que todos los hombres son malos, y que un hombre que me ayuda, después, porque le dan un soborno, te delata, y que luego el mundo lo salva, todos son mujeres, encima meten ahí, mujeres, una es comunista, como dice, que vota a Bernie, pero luego está la racializada, ¿no? Es tonterías, entonces, es todo tan ridículo, que al final eso no gusta, no gusta al espectador, y los datos son bastante, bastante evidentes, ¿no? Una película con un presupuesto, de 97,1 millones de dólares, ha recaudado 147 millones de dólares, es decir, esas recaudaciones son brutas, como expliqué en el podcast, en el que hablaba de los premios Goya, de lo que pagamos por una entrada, por lo menos en España, el 10% es IVA, impuesto, que no aporta nada al contribuyente, pero tiene que pagarlo, es decir, si pagamos una entrada de 8 euros, 80 céntimos, es para el Estado, que no ha hecho nada por esa película, bueno, en España sí, porque la subvencionan, pero, por ejemplo, si es una película extranjera, pues no ha hecho absolutamente nada. Luego está el 3% de conceptos de derechos de autor, que otros parásitos, que no aportan nada a la creación de nada. Y luego, de lo restante, se lo reparten entre la distribuidora, que es quien asume todos los gastos, de distribución, de publicidad, las marquesinas, los autobuses, los trailers, la publicidad online, los anuncios en prensa, que también valen un dineral, luego están las salas de cine, y luego está la productora, y a la productora le llega alrededor de un 25%, es decir, si te gastas de 27, y sacas 140, o sea, por lo menos tienes que multiplicar mínimo por 4, para recuperar ese dinero. Y esta película, pues obviamente no la ha conseguido. Y ocurre, en todas las películas, en las cuales la carga ideológica es más fuerte, que la historia. Cuando la historia gusta, pues la gente va. Cuando intentas meter, y ojo que no niego, que haya películas maravillosas, y el otro día estuve hablando, cuando hablé de cuerda, las películas, pues el lápiz del carpintero, es una película propagandística, pero está muy bien hecha. La lengua de las mariposas, es otra película que también es propagandística, pero también está muy bien hecha. Entonces esas películas gustan. Sin embargo, cuando hay más carga ideológica que película, entonces no gustan, y la gente no va. Ocurrió, ocurrió, por ejemplo, con una película terrible, o sea, una cosa horrorosa, que, bueno, luego, los Goya, pues sí que tuvo mucha fama, y tal, vamos, le dieron un montón, ocho Goyas, y, no sé, eran como 14 o 15 nominaciones, o algo así, y luego ganó ocho Goyas, que era Pan Negro, que, que tuvo un presupuesto, de cuatro millones de euros, se recaudó un millón cien mil, ¿por qué? Pues porque, o sea, era propaganda republicana, mezclada con un rollo independentista, o sea, era una cosa tan, tan, tan absurda, todo, ¿no? Como vamos a hacer, a meter todo lo que hace que nos den subvenciones, pues para que nos den las subvenciones, que luego no le gusta al público, da igual, ya hemos trincado las subvenciones, todo lo demás es accesorio. Entonces, bueno, pues como digo, ya no solamente es que haya que multiplicar, mínimo, por cuatro, la, la recaudación, para poder empatar con los costes, sino que, esta película fue al revés, dividió entre cuatro, los costes de producción, respecto a la, a la recaudación, es decir, si has recaudado el 25% de lo que has, de lo que te has gastado, pues es un negocio, absurdo, y totalmente subóptimo. Sin embargo, cuando haces películas, eh, que también, gustan a, a la gente, yo que sé, el año anterior, Zelda 211, que ganó la mejor película del 2009, fue Zelda 211, y esta que estaba hablando, de Pan Negro, fue la del 2010, es una película que, con un presupuesto de tres millones y medio, tuvo una recaudación de 14, casi 15 millones de euros, pues era un negocio bien, pero ¿por qué? pues porque, no era una película con una carga ideológica, era una película entretenida, una película que era divertida, estaba bien, tenía momentos de tensión, muy buenos, luego, Luis Zaera, que es un monstruo de la interpretación, hizo un papelón, tan, 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 fantástico, a ver, Tosar está, genial, vale, bien, Alberto Amand está, bastante bien también, Marta Etura, impecable, como siempre, una mujer maravillosa, pero es que Luis Zaera, es que se sale por todo lado, entonces, pues lógico, que consiguiese hacer una buena taquilla, es más, desbancó, incluso, a Ágora, de Amenábar, que llevaba varios años, varios años, varias semanas, como la película más taquillera, y tal, pues le superó, no, me acuerdo que cuando la vi, pues encantado, y no solamente encantado, sino que le decía, a todo el mundo, que fuese a verla, cuando ves pan negro, pues no se lo dices a la gente, o incluso le dices, no vayas, y luego, tenemos que tener también en cuenta, que cuando el Estado español subvenciona, el cine español, tiene un hándicap, respecto a otros, también, precisamente por este proteccionismo, y es que, no suele salir, fuera de nuestras fronteras, ¿cuál es? Es la consecuencia directa, de esta perversión del mercado, que es la subvención, pero esto es muy trágico también, porque nos limitamos a un público muy concreto, y un hábito geográfico también muy concreto, dada esta premisa, y es que, que no suelen salir las películas españolas, fuera de España, salvo honrosos casos, y además tampoco, aparte que son pocas, tampoco suele ser una gran taquilla, la que hagan fuera, contando con esto, hay que centrarse más en el público español, además, todavía más, si siguen las subvenciones, y es que, como digo, el ente que más recauda, de cualquier película, siempre es el Estado, o sea, por un lado está ese 10% del precio de la entrada, pero es que luego, del resto, se lleva, pues más o menos la mitad, que es lo que suele, llevarse el Estado español, en cualquier actividad económica, entre seguridad social, que es un 39,10, más luego, el impuesto a sociedades, un 25%, más el IRPF, de la gente que participa en las películas, más el IVA de todo lo que, de todo lo que se compra y se vende, más, 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 pues va sumando todo, y al final, alrededor del 50% de lo que se genera en España, se lo queda el Estado, y contando con ese, con ese dato, de que apenas, salen películas españolas, fuera de España, habrá que mirar, a ver, qué es lo que le gusta al público español, para hacer este tipo de películas, ya que no tiene intención, de dejar de subvencionar, es más, cada vez se subvenciona más, vamos a ver, si realmente, lo que nos interesa, es que sea películas hechas por mujeres, o películas hechas por hombres, o realmente, lo que interesa al público, ya sea de cine, ya sea de música, ya sea de lo que sea, es que el producto sea bueno, voy a un restaurante, me da igual, que sea cocinero o que cocinera, me interesa, que el plato esté bien hecho, cuando veo una película, me da igual, que lo haya dirigido un hombre o una mujer, me interesa, que sea una buena película, cuando le hablo a un micrófono, como estoy haciendo ahora, me da igual, que no haya participado, en ese proceso, de elaboración de ese micrófono, quiero que el micrófono, recoja mi voz, y la convierta en datos, entonces, estaba más rachada, de que, por hombres, por mujeres, si lo ha hecho una mujer, entonces le damos más subvención, que al final, que va a conseguir con esto, bueno, pues que, aunque lo haya escrito el guión, un hombre, aunque, el ayudante de dirección, que realmente sea el que dirija, y demás, sea un hombre, tal, tal, pues al final pondrá una mujer, que sea la que figure, y que, por eso le darán más subvención, echa la ley, echa la trampa, o sea, que es tan ridículo todo, pero además, otra cosa, ¿qué importa ahora el director, si cada vez es menos importante? Es cierto, que las películas de Guy Ritchie, vamos a verlas, porque son películas de Guy Ritchie, es cierto, que las películas de Quentin Tarantino, las vemos, porque son de Quentin Tarantino, o de Coppola, o de Scorsese, o de algunos directores, que sí que son muy buenos, pero, y esto lo comenté hace tiempo, es una cosa maravillosa también, de la genialidad de Luis Buñuel, lo comenté en Chiflados por el Cine, que es otro podcast con el que colaboro, y les mando unas recomendaciones todos los domingos, y es que cuando Luis Buñuel hacía una película, siempre el elemento principal del cártel, era el nombre de Luis Buñuel, ¿por qué? Pues porque hacía que la gente fuera al cine a verlo, o sea, cuando se hace un cartel, ¿qué es lo que se busca? Que haya el mayor número posible de espectadores, que acudan a ver esa película, y siempre Luis Buñuel ha sido un gran gancho, excepto cuando la protagonista de la película, era Catherine Deneuve, cuando la película la protagonizaba Catherine Deneuve, el elemento principal del cartel, era Catherine Deneuve, y el nombre de Luis Buñuel, pasaba a un segundo plano, en el resto, siempre era Luis Buñuel, el elemento del gancho que hacía que fuera la gente, ¿qué pasa? ¿que Luis Buñuel era más feminista o tal? No, 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 a Luis Buñuel le gustaban las pesetas más que un tonto un lápiz, coño, era de calanda, era un tío que sabía lo duro que es tener que trabajar, que ahorrar, coño, su padre emigró, hizo las Américas, capitalizó y volvió a España, y volvió a su pueblo, pero ¿por qué salió de España? ¿por qué dejó a la gente que quería y demás? Para trabajar y para ahorrar, entonces, esa perspectiva te hace que veas las cosas de una manera frugal, de una manera austera, y de una manera en la cual cada detalle importe, importe sobre todo para ganar dinero. Y ninguna película recauda de verdad dinero si no le gustan los espectadores, es que no hay vuelta de hoja. Entonces, no es que Buñuel cediese a Catherine Deneuve por el hecho de ser mujer protagonista en los carteles, sino que Catherine Deneuve era una artista tan inmensa que incluso llegaba a eclipsar al propio Luis Buñuel y era un mayor gancho de cara a los espectadores, por un lado. Por lo tanto, este tema no tiene sentido, el que sea de un hombre o una mujer. Por otro lado, actualmente, los carteles, el nombre del director, cada vez está más pequeño. Es más, hay veces que pone del director, de otra película, de los productores, de otra película, o de otra serie, o tal, no sé qué. Bueno, pues ya cada vez, ya digo, es honradísimas excepciones. Pues el caso de Quentin Tarantino, el caso de Guy Ritchie y algunos más, pero vamos, en general, ahora tienen mucha más importancia los actores o las actrices que participan en las películas que los propios directores, que el guionista, que el productor y demás. Lo cual, pues también hace que este dato sea bastante accesorio y que no debería ser determinante para dar una subvención. Luego, además, hay otra cuestión, y es que la mayoría de las películas que subvencionan suelen ser, pues como decía lo de Pan Negre, ¿no? Pues una cosa horrorosa, que si historia de un republicano, que si una historia independentista, que si el odio a España, Amenábar, con la última película horrorosa esta que ha hecho de Mientras dure la guerra, que ya hable de ella, o sea, es que no tiene ni pies ni cabeza, ya en el primer momento cuando hacen la declaración de guerra, es tan ridícula que te sales ya de la historia, sufres en lugar de disfrutar de la película. Sin embargo, en España, lo que más nos gusta, y repito lo de España, porque las películas españolas, como decía antes, no suelen salir de nuestras fronteras, las películas que más nos gustan suelen ser las comedias, o sea, la película más taquillera de la historia de España ha sido Ocho Apellidos Vascos, pero es que la siguiente de Ocho Apellidos Catalanesas es la tercera con mayor recaudación, y esto en el cine. Ahora que están funcionando mucho y muy bien las plataformas de streaming, como ya he comentado otras veces, a mí la que más me gusta es Flixolé, además también tiene muchísimo cine español, ¿saben cuál es la película que más se ha visto desde que se lanzó Flixolé? Amanece que no es poco, ¿qué comparte Amanece que no es poco con Ocho Apellidos Vascos o Ocho Apellidos Catalanes? Son comedias, pero ¿cuál fue la película más vista en Flixolé el año pasado, en 2019? Sufre Mamón, o sea, las películas que más gustan en España son las comedias, no las películas sobre la guerra civil, no las películas de dramas de dame de abrir los ojos y que si mujeres maltratadas o personas racializadas o yo qué sé, represión de la dictadura, eso no le gusta a la gente, le gusta reírse, en España nos gusta reírnos, entonces, por eso, Ocho Apellidos Vascos es la película con mayor recaudación, no solamente con mayor recaudación, sino con mayor número de espectadores que han ido a cine a verlo, amanece que no es poco, la película que más veces se ha visto en Flixolé, ya digo, Sufre Mamón, otra comedia, comedia romántica, muy ligera, pero bueno, habrá gente que dirá que es una mala película, bueno, pues tú quédate con tu historia, de tu idea de que esa película está mal, de que no sé qué, que no sé cuántas, pero resulta que al público es la que más le gustó el año pasado, o sea, ya está, películas que van de supercultas y hoy vamos a hacer un homenaje a Lorca, justo además, cuando es el aniversario de su muerte y encima lo va a dirigir una mujer y encima esa mujer se va a quedar embarazada, igual fue por azar, pero bueno, yo la casualidad, yo que no me creo que sea la casualidad, Paula Artiza ha sido profesora mía de guión, o sea, que es que, es decir, la conozco, se queda embarazada justo cuando, con la promoción de la película y tal, La novia, que es una película horrorosa, pero como un dolor, una cosa terrible, pero bueno, hizo todas esas cosas pues para que saliese mucho en prensa, luego estuvo nominada a 12 premios Goya, oh, qué película tan nominada y tal, luego al final ganó la mejor fotografía y la mejor actriz de reparto, Luisa Gavasa, que además, bueno, fue maravilloso verla salir a recoger el premio con ese estilismo que era una cosa terrible, ¿no? Bueno, pues esa película realmente ha recaudado un millón de euros, o sea, una película con un coste o un presupuesto de un millón 200.000 euros ha recaudado menos de lo que se gastó en hacerla, ¿por qué? Pues porque otra vez nos dieron la chapa de que era una película feminista, tal, no sé qué, no sé cuánto, entonces ya vas de mala leche, pero bueno, al final, Paula, no es santo de mi devoción, pero bueno, ha sido profesora mía y le tengo cierto respeto. Además, se rodó en varios sitios que yo le tengo bastante cariño, tanto en Zaragoza como en Huesca, y bueno, pues fui. Me pareció otra soberana basura como película. Obviamente, dentro de toda esa campaña de marketing del rollo feminista y tal, pues tenía que meter también a Leticia Dolera, esa tía que no se sabe muy bien, que pinta, pero bueno, está al final en todos los barros, los más asquerosos está siempre, pues Leticia Dolera salía ahí como la novia o la mujer de Leonardo, o sea, una cosa hecha para trincar las subvenciones, para salir en prensa y demás, pero luego al final el público no le gusta, porque es distinto, el público busca otro tipo de cosas, o sea, los políticos buscan sus monsergas y tal, y perpetuarse en el poder, pero no llega a calar y por mucho que intenten meter a machamartillo una serie de ideas que le interesa a la persona que se levanta a las 6 de la mañana, que está trabajando 8 o 10 horas, el autónomo todavía más, pues 12, 14 horas diarias, que llega a casa, está un rato con su mujer, con sus hijos, se ayuda a hacer los deberes, tal, como para estar contándole problemas, o sea, alguien que trabaja tanto porque la mitad de lo que genera se lo están robando para subvencionar a las estupideces de Leticia Dolera, esa persona, ¿qué le van a contar? Esa persona cuando va al cine, cuando se pone delante de la televisión lo que quiere es distraerse, pasar el rato, reírse, coño, que lo que más gusta en España siempre es reírnos, es nuestro principal activo y es una de las cuestiones que más turismo traen y más ingresos hace tener a la nación española, que la gente viene porque tenemos buen sol, porque tenemos mucha playa y tal, pero porque el español por lo general es gente alegre, entonces cuando alguien es acogedor, cuando alguien es alegre y tal, la gente quiere estar con esas personas y entonces vienen, vienen alemanes, vienen americanos, vienen ingleses, vienen franceses, vienen italianos, aquí de turismo, ¿por qué vienen también tantos inmigrantes a España? Pues porque somos alegres, somos alegres, acogedores, España es un lugar maravilloso para vivir, entonces si España es de una determinada manera, ¿por qué intentan a base de regar con millones de euros al cine español intentar dar una imagen totalmente distinta de lo que somos? Es una estupidez, es que es tan antinatural que no me extraña que los datos de taquilla sean tan malos, no, es que vamos a subvencionar a las mujeres porque han estado invisibilizadas y tal, pero ¿qué mierda es eso? Pero ¿qué mentira es eso? Vamos a ver, nunca, ninguna mujer ha estado invisibilizada por el hecho de ser mujer, o sea, pero es que ni siquiera en esa época tan oscura de la historia de España de la cual tanto hablan los del PSOE y los de Podemos y demás, en el libro Guinness de los Récords aparece como la autora más vendida en idioma español, o sea, ya no solamente de España, sino de España, Venezuela, Argentina, Uruguay, de todos los países de habla hispana, la autora más vendida en español es Corinteliado, una mujer que además en su época de máximo apogeo, por la edad y por las fechas por las que nació y demás, fue durante el franquismo, bueno, y la autora más vendida que además no solamente es la más vendida sino es la más leída después de Miguel de Cervantes Miguel de Cervantes por el Quijote si quitásemos el Quijote la persona más leída de España sería Corinteliado entonces si nunca se ha discriminado a ninguna mujer por el hecho de ser mujer ¿por qué tienen que subvencionar por el hecho de ser mujer? ¿qué payasada es esto? la payasada según el ministro de cultura es porque son obras difíciles pero repito es que no el hecho de ser hombre o ser mujer bueno, he hablado de Corinteliado pero también si lo quieren pueden escuchar el podcast que le dediqué a Marcial La Fuente Estefanía Marcial La Fuente Estefanía cuando escribía novela romántica firmaba con nombre de mujer ¿por qué? porque el público que lee esa novela romántica busca que sean mujeres las autoras aunque realmente no haya escrito un hombre entonces siempre quien manda en cualquier negocio es el cliente entonces lo de que son obras difíciles ¿dónde está la cuestión? como digo obra difícil es decir algo que no va a obtener rentabilidad bueno, pues si no obtiene rentabilidad es porque no le gusta al público por lo tanto no hay que subvencionar si va a obtener espectadores y va a recaudar dinero porque a la gente le gusta y paga las entradas y demás tampoco tiene que recibir subvenciones el propio público lo subvencionaría bueno, no lo subvencionaría pagaría por un servicio entonces es una forma de pervertir un negocio de generar una discriminación que es terrible o sea, discriminar a alguien por el hecho de ser hombre es terrorífico y sobre todo cobrar tantísimos impuestos o sea, que es que están ya hablando de subir a un 23% el IVA o sea, es una cosa ridícula cada día nos vamos a parecer más a Venezuela bueno, cada día ya lo somos vaya pero es que cuando los datos son tan obvios de que ni ha existido nunca discriminación a las mujeres por ser mujer como digo el propio mercado lo ha demostrado con corintellado cuando las películas que sí que gustan a los espectadores que son las comedias los espectadores españoles funcionan económicamente bien y las películas propagandísticas funcionan estrepitosamente mal el hecho de que sigan por ese camino de subvencionar lo que no va a gustar es robar a los contribuyentes para meterle un agujero que encima no va a obtener ni siquiera lo que buscan los propios políticos que es convencer a gente este tipo de cosas solamente las ven los que ya están muy convencidos bueno no tanto yo trago todo tipo de películas pero salgo encabronado o sea yo salgo como digo de la película es que no bueno algún día cuando salga del cine ahí con toda la mala leche me llevaré bueno que coño me llevaré el micro en el propio móvil tengo que grabar algo así en caliente que lo escuche es que es todo tan ridículo repito cuando cuando algo gusta independientemente que sea hombre o mujer la gente lo compra véase el caso de corinteriado cuando algo es meramente propagandístico la gente no lo compra véase el caso de panegre cuando algo es divertido al público español le suele gustar véase el caso de que la película más vista en flixole sea amanecer que no es poco cuando el público recibe lo que quiere responde y va al cine véase el caso de los ocho apellidos vascos pero cuando el gobierno odia a España porque odia la libertad y por lo tanto odia al mercado ocurren situaciones tan trágicas como la que estoy contando discriminación a los hombres discriminación al conjunto de la ciudadanía que le fríen impuestos para subvencionar propaganda que luego encima no va a haber nadie no les sirve para nada y encima prostituye la imagen que tiene el exterior de España ya digo otro dato los turistas otro dato los inmigrantes la gente quiere venir a España porque España es un país alegre muchas gracias por haberme escuchado y seguiremos hablando de cine aquí en hacemos una webserie